Vosotros nuestros niños, donde vas a mostrar sus habilidades, tanto en el baile, en el campo, en la declamación, vamos a verlos. Y estipularlos con un corte plato. Y que nuestros 70 años sigan siempre así. Gracias, padres de familia. Gracias. A los niños y de esa carina, les pedimos un poco de aplauso para ellos, porque yo creo que el mejor estímulo son los aplausos de todos ustedes. Los pequeños se han esforzado día a día para presentar este metáforo bien para ustedes. Y gracias a ustedes por la peli condicional que le daban a sus pequeños y el transcurrido de las obras del 177. Vamos a ir a verlos. Ahora sí, es momento de presentar el primer corte, Baile Moderno, tres años. Acabamos de la profesora Teresa Carisma Chico. Vamos a ofrecerle un buen y caloroso aplauso a los pequeños de tres años. Y también queremos ir a la recalculación a nuestros amigos y a los padres de familia que quieran hacer las planas fotográficas. Tenerle cuidado para que las personas que están sentadas en la parte delante puedan observar el espectáculo. Muchas gracias. Todo esto de los pequeños de tres años, a cargo de la profesora Teresa Carisma Chico haga su presentación ya ante ustedes. Y a las dos profesoras también, a la escuchada de la participación de sus aulas, por favor, estén atentos al momento de anunciarlas. Señores y señores, vueltos aplausos para la etapa de tres años, a cargo de la profesora Teresa Carisma Chico. Ellos presentan, Baile Moderno. ¡Ana! 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 ¡Gracias! 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 Y ahora todo el mundo, como hace la realidad, ¡inita! ¡Gracias! 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 Por todos esos brazos para los pequeños de tres años, acá viene la profesora Teresa que aquí para chicos, ellos seguimos presentando Baile Moderno, gracias por su participación a estos pequeños que se inician, mostrando...